Biografía de Marguerita Sarroqui Poetisa italiana, Grañano, 1560, Roma, 29 de octubre de 1617 Las noticias sobre la infancia de Sarroqui son escasas y fragmentadas. Nacida en una familia napolitana de clase media alta, pronto quedó huérfana, por lo que Marguerita se crió con el obispo Guglielmo Sirleto, de origen calabrés, quien la instruyó y educó durante mucho tiempo. Sarroqui fue llevada a Roma cuando el obispo Guglielmo Sirleto, ordenado cardenal por el Papa Pío IV, fue trasladado al Estado Pontificio. Marguerita fue recluida en el monasterio de Santa Cecilia en Trastévere donde, siempre bajo su guía, aprendió no solo las disciplinas normalmente destinadas a las mujeres, como las letras clásicas y los libros sagrados, sino también las del cuadribión que normalmente estudian los varones. Aquí tuvo ilustres maestros como Luca Valerio, uno de los matemáticos más calificados de finales del siglo XVI, llamado por Galileo Galilei Nuevo Arquímedes y Rinaldo Corso, obispo de letras, jurista, magistrado, el primero le dio lecciones en materias científicas, el segundo en humanidades. Comenzó su carrera literaria comentando a Giovanni de la Casa e interpretando la escarcha de Petrarca. Buena conocedora del griego, tradujo a Héroe Leandro del Museo Gramatical al italiano, y se aventuró en estudios científicos demostrando perspicacia y habilidad. En el campo filosófico escribió, en latín, un tratado sobre la predestinación que, en su lecho de muerte, confió al padre Cortese de Ipericatori para que lo publicara. De estos trabajos, sin embargo, no se ha recibido nada. Incluso de la producción poética, que debió ser abundante, sus composiciones sólo han llegado a colecciones de contemporáneos. A la edad de 15 años fue incluida por Musio Manfredi en los componentes varios recopilados por varios paradame romane. Tuvo importantes correspondencias poéticas con muchas de las figuras más autorizadas del siglo XVI y entre ellas Torquato Tasso. En el contexto de las disputas que tuvieron lugar en Roma sobre la Jerusalén liberada, apoyó la obra de Tasso. Durante mucho tiempo tuvo una íntima relación con la Casa Colona. También tenía un fuerte vínculo de amistad con Beatrice Zenchi, quien la recordaba en su testamento. Se casó con Carlo Viralli, académico de la Confrontati. Del proceso matrimonial de las iglesias de Roma no queda rastro del desarroqui, quizás uno de los muchos que desaparecieron a lo largo de los siglos. El nombre de su esposo se deriva de su certificado de defunción, y de esto también aprendemos que los premortalizó. En Roma dominó todas las doctrinas y, durante años, su casa fue un cenáculo de moda. Aquí se reunieron los nombres más ilustres de la cultura de la época, entre ellos Gian Battista Marino. Los dos, según relatan las crónicas contemporáneas, tuvieron una historia de amor que, cuando se separaron, los convirtió en enemigos acérrimos. En Academias Públicas y Privadas, Angelo Borselli escribe en su ensayo Notas sobre Margarita Sarroqui y su poema Las Canderbeide. El escritor acusó a Marino de utilizar un estilo pletórico y dispersivo. Llamado monstruo del sexo femenino por su conocimiento, Cornelio Cataneo escribió de ella o Inmortal Esplendor de Nuestro Siglo, o Mujeres Altivas, Monstruo Raro. Mantuvo una intensa correspondencia con Galileo Galilei, quien da testimonio de los intereses científicos de Sarroqui, inusual para ella siendo una mujer en esos años, marcados por los dictados de la contrarreforma. Famoso en los años en los que vivió, vinculó su nombre a la cultura de la época especialmente por la redacción del poema épico Las Canderbeide, cuya revisión confió al astrónomo pisano. En 23 cantos, la obra se publicó en dos ediciones. Uno, parcial, de 1606, compuesto por los nueve primeros cantos, síntesis del décimo y undécimo y parte del duodécimo, estuvo dedicado al académico Arrotato Deirra Frontati, que supervisó su introducción, y a Donna Costanza Colonna Sforza, marquesa de Caravaggio. La otra edición, publicada póstumamente en 1623, está completa y fue dedicada a la princesa Giulia d'Este por Giovanni Latini, sobrino del escritor. El poema narra la epopeya de Giorgio Castriotas Kanderberg, Príncipe albanés, en guerra contra Murad, el sultán turco, por la conquista de Albania de 1443 a 1468. Es el primer poema épico escrito por una mujer en la historia de la literatura italiana. Margarita Sarrocki pasó los últimos años de su vida, ahora viuda, con Luca Valerio. Buenas tardes, con Dios, el suelo de la literatura italiana. Gracias.